Estás aquí como una estrella en mí Viviendo en el riesgo como un trapecista Que ha perdido el vuelo y se siente morir Estás aquí como un tatuaje en mí En cada suspiro te pienso y anhelo Le pido a la luna que vuelvas a mí Escucha en ti la libertad en ti La emoción que provoca la vida Atreverte a sentirte feliz Soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás, volarás Soñarás, volarás, volarás Soñarás, volarás Soñarás 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 Amén.